Es urgente, mirá, presten atención porque te indigna solo mirarlo. A ver, ahí está. Esto pasó en Aldo Gonsi. Esto pasó en Aldo Gonsi. Hay un parte policial, por más que no se haya podido determinar si lo que está tomando este policía es cerveza o no, pero a raíz de la viralización de esta imagen, se hizo un sumario para tratar de establecer la conducta que tuvo este policía. A ver, lo mostramos porque tiene que ver con la realidad de una fuerza de seguridad que no está cumpliendo su tarea, no podía... No sos amigo. Exactamente. No sos amigo, más allá de que se pruebe o no que en la cerveza, que en la botella hay o no cerveza. Ahí hay unos muchachos que están fumando, no sabemos qué, pero no podés. Hay hechos más graves cometidos por la policía, pero insisto con esto, este episodio tiene que ver más con el folclorio que con el delito y mostrando una realidad que tiene que ver con la fuerza policial que debe combatir y debe estar patrullando y acá paró donde había un grupo de jóvenes tomando supuestamente cerveza, pero insisto con esto... No creo que estén tomando agua mineral, que estén tomando un jugo... A ver, delictivamente o penalmente no se lo puede perseguir a este hombre, pero la imagen sirve para mostrar cómo está una parte de la policía. No nos enfocamos en este oficial en particular, pero sí nos enfocamos en la situación. Este hombre no tenía que haber hecho eso. No es un delito, es una falta administrativa. ¿Qué policía provincia o policía local? Esto fue en Nando Bonzi. Porque a veces está la policía local también, ¿viste? Exacto. No sé en este caso, pero... No, no, esto es policía bonaerense. Bonaerense. Pero no es un delito, es una falta administrativa, le hicieron un sumario, pero esto lo quiero remarcar porque tiene que ver con la realidad de una policía que tiene que estar presidiendo a los delincuentes y que se toma ciertas licencias como esta que no están dentro de los deberes que tiene que cumplir justamente... A lo mejor alguno lo toma, bueno, se acercó para sacar información y es una forma de tener, de acercarse allí a los jóvenes que no están haciendo nada malo, pero la actitud decís vos, ¿no? Exactamente. La actitud, claro. Tal cual. Sí. Sí, la verdad que sí. Gracias, Gustavo.